Esta impresionante prótesis es solo mecánica, nada de baterías. Ian Davis tiene un historial desde la adolescencia en relación a la invención y ya adulto tomó toda esa experiencia para su beneficio. En el año 2018 a Davis le tuvieron que amputar cuatro dedos de su mano izquierda debido a un accidente en su taller y decidió con una mano diseñar y construir por él mismo esta asombrosa prótesis mientras estaba hospitalizado recuperándose. Esta es completamente mecánica y funciona en base a los movimientos del usuario sin motores eléctricos, baterías o sensores conectados a los músculos. El progreso de meses de desarrollo Davis lo vio registrando y publicando en videos y recientemente en su canal de YouTube compartió la versión más avanzada de su prótesis que ahora puede extender y abrir los dedos a medida que mueve su mano completa y la muñeca. Aunque su primera versión no fue mecánica, Ian también experimentó con una prótesis eléctrica hecha en Arduino que también publicó en algunos videos a medio camino pero claramente esta versión mecánica terminó por encantarlo y continuó mostrando avances e incluso pruebas para demostrar la fuerza y versatilidad que tiene. Si te gusta la tecnología, la ciencia y la innovación visita omageek.net para más artículos diarios. Que estén bien, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!